Hoy vamos a hablar acerca del número 7. He recibido una pregunta que me la ha enviado Elisa. Gracias, Rabarón, Shalom, por siempre sea con usted. La casa de mi madre por sorteo salió el número 7 y así quedó. Y mi hijo nació el 7 de septiembre del 94. No sé qué significará, pero sé que el Eterno está conmigo porque estamos pasando momentos de aflicción muy duros de los cuales hemos aprendido a estar más cerca del Todopoderoso. Gracias, gracias por leerme. Hay muchas explicaciones del número 7. Está escrito que los 7 son queridos. Todos los 7 son queridos. El séptimo es preciado. Son preciados por el Eterno. Es algo que, sabido, los sabios lo han enseñado a partir de versículos. Pero voy a mencionar un estudio acerca del número 7 que está vinculado con los 7 preceptos de Noé, que es para toda la humanidad. Es algo, el afecto que recibieron todos los habitantes del mundo del Eterno a través de los 7 preceptos, que es el vínculo con Él. Los 7 preceptos universales son el vínculo con el Eterno. Tienen explicación por qué 7 y eso nos va a llevar a entender acerca del número 7 qué vínculo tiene. Hay 7 preceptos universales que están vinculados con la consideración. Toda la Torah está vinculada con la consideración, que es NO. No. Observad qué consideraciones no hacer. Por ejemplo, no molestar a un vecino. No, no hacer. No difamar al prójimo. ¿Por qué? Porque a uno no le gustaría que lo difamaran. ¿Por qué difamar al prójimo? A uno no le gustaría que lo molestaran. ¿Por qué molestar al vecino, al prójimo? No hacer. Abstenerse de hacer lo que molesta a otros. Abstenerse de hacer lo que uno no quisiera que le hicieran a uno mismo. Observad qué interesante. Uno mismo se juzga. A mí no me gustaría que me hicieran eso, no hacérselo al prójimo. Y si observáis los 10 mandamientos, hay 7 que dicen NO. No jurar en falso, no robar. 7 mandamientos, de los 10 mandamientos dicen NO. Los 7 preceptos de Noé, también la mayoría NO. Que es abstenerse de hacer. Abstenerse de hacer, que está vinculado, como dijimos, con la consideración. No hacer al prójimo al que uno no quiere que lo haga a uno. Es muy importante esto del NO, la abstenencia, de dañar a otra persona, tal como a uno no le gustaría que lo dañaran. Los 7 preceptos son estos. No hacer idolatría, no maldecir a Dios, no derramar sangre. No mantener relaciones prohibidas, no robar. Acerca de los juicios también se ordena. No comer partes de un animal mientras esté vivo. Es decir, arrancar una parte y comer, Maimonides, Leyes de Reyes 9, 1 a 5. Se ve que la mayoría dice NO, no hacer, abstenerse de hacer algo que molesta. Dios no quiere que se transgreda en estos preceptos. Por eso, no hacer, no hacer algo contra la voluntad de Dios. Es algo que fue enseñado por los sabios y recopilado de los versículos. Todo tiene un vínculo con los versículos del texto bíblico, tal como se ha explicado en la exegesis de Maimonides y he hecho vídeos explicando este tema. Pero hay otras explicaciones del número 7 que tienen vínculo con estos 7 preceptos. Existen 7 portales del alma que reciben la influencia y la afluencia del exterior. Los portales del alma son los dos ojos, las dos fosas nasales, los dos oídos y la boca. Siete. Siete portales que comunican el interior, el alma con el exterior. El erudito Elías de Vilna, en Gaón de Vilna, explicó que los mismos corresponden con los siete órganos que comunican el interior de la persona con el exterior, como dije. Los dos ojos, los dos oídos, las dos fosas nasales y la boca. Cada uno de estos órganos posee correspondencia directa con una de las letras del nombre de Dios. El cual se escribe mediante las letras hebreas Yud. La letra Hei, la letra Babila, la letra Hei. Cuatro letras tienen correspondencia con estos portales que comunican el exterior con el interior. Observamos que son cuatro letras y siete portales. Pero son cuatro, ¿por qué? Ojos son dos, es la primera letra. Las dos fosas nasales es otra letra, fosas nasales. Tenemos los dos oídos, que es el tercer portal, pero es doble, son dos. Sería el tercer portal y la boca es el cuarto, que es una sola boca. ¿Para qué? Para no hablar de más, una sola boca. Los siete portales tienen vínculo con las cuatro letras del Eterno. Del nombre del Eterno. El nombre del Eterno se escribe con cuatro letras, el tetragrama. Los ojos corresponden con la letra Yud, del nombre de Dios. Los oídos corresponden con la letra Hei, del nombre de Dios. Las fosas nasales corresponden con la letra Bab, del nombre de Dios. Y la boca corresponde con la letra Hei, del nombre de Dios. Así escribió el Agra, el sabio Caón de Villa. O sea que el número siete nos revela vínculo estrecho con el Eterno. Ya lo hemos visto, todas estas explicaciones profundas. Por eso hay que estar contento de que a uno le toca el número siete, a uno se vincula con el número siete, nació el día siete. O cualquier situación que tenga relación con el número siete, es un número muy bueno, que los siete son queridos. Y vemos que tiene una relación suprema, como hemos visto aquí, de esta enseñanza que hemos mencionado, del Gaón de Vilna, el sabio tan conocido, el rabi Eliado de Vilna, el Gaón de Vilna. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.